El futuro que no viene, ni el pasado... Ahora, decime una cosa, Tito, sinceramente. Hace falta llenar la copa hasta el borde con el tinto. Mira que si seguís en ese tren, no llegamos a medianoche, no quedamos dormidos antes. Dejate de joder, si nos tocaste un par de copitas y te entonás, querido. No, que no se entone desde ahora porque después nos tenemos que aguantar. Pero tiene razón, Luis, claro, mi amor. ¿Qué cargas tenemos, tesoro? ¿Qué cargas? Sí, ya lo creo. Chico, ahora viene la otra. Che, tu vieja está amorosa, te digo, la estoy escuchando. No se consume cosas raras, no sé qué le pasa. Pero está bueno. Che, yo voy. Buen, buen. Ay, papi, a ver si... ¿Qué tipo de raras nos ponen algo? ¿Qué, qué, qué, qué? Hola. Hola. ¡Oh, hola! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Nochebuena! Te dije que no traigas nada. Mirá, me salió mal el paquete que el pan dulce. Qué temazo a la pasarina. Hola. Gracias, maintaining. Me la pasé. Corazón, corazón, qué tomatito blanco. Yo no tomo vino. ¿Cómo no tomás vino? Un poquito de blanco con hielo. Ahí está blanco. ¿Qué? ¿Les gusta lo barba? Sí, sí, ¿te pareces al Papá Noel? No, no me parezco, soy Papá Noel No, vos no sos Papá Noel ¿Y los santiejos del basquito qué es esto? Me lo he prestado el basquito, pero soy Papá Noel Escúchame, vos portate acá quietita Pero no te muevas, ¿eh? Porque yo te tengo un regalito No te muevas, ¿eh? ¿Cati? ¿Usted es un bravo? ¿No? Bueno, estamos hablando ¿Qué pasa, mi amor? ¿Iguara? No sé, Iguara, la verdad que no sé Pero, llamalo No, ¿cómo lo voy a llamar? No, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo Aunque sea intento una vez, ¿qué te parece? Dale, pues ya Ay, gracias, chavero Mira qué bien, qué dica la calle ¿Eh? Mirá, o Guido no está Oh, no quiere atender el teléfono Yo te lo vacío ¿Qué lo van a dejar a Guevara brindar solo? ¿Eh, cabronazo? Hijo y siete mil putas, ¿no vení? Dale, Josecito, dale Lo estoy esperando, carajo ¿Eh? Esta noche no me pueden cagar Esta noche tienen que venir, mierda ¿Qué? ¿Qué lo van a dejar solo a Guevara justo esta noche, carajo? ¡Ah! 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 La verdad que es horrible que pase el año nuevo lejos de nosotros Ay, mami, ¿por qué lo decís así? ¿Por qué no lo ves al revés? ¿Cómo, mi amor? ¿Por qué no pensás que nosotros vamos a estar en Madrid, en la Puerta del Sol, comiendo las doce uvas? Y si no, otra opción sería que lo puedan ver por televisión Porque suelen transmitirlo desde la plaza ¡Qué consuelo, eh! ¡Qué lindo consuelo! Sí, disculpe Bueno, no, inclusive podrían viajar con nosotros si eso no le alcanza Sí ¿Qué, es un chiste? No, mami, sería una idea bárbara Pero este chico dice... Pasan el 31 con nosotros Después ustedes, bueno, se vuelven para acá Nosotros no vamos a Sevilla No, no, mi amor Es una buena idea No, no, yo no puedo Tengo la pelea del 29, no puedo faltar Tu madre no puede andar moviéndose con el embarazo No, me faltan dos minutos, ¿eh? Ah, ¿de qué? No tenemos la plata Para las doce Sí Ay, bueno, las cuantas Brindemos ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo! 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 ¡Un minuto! ¡Falta un minuto, querido! ¡Vamos, agarre, 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 vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos, agarre, agarre, agarre! ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Te acordás cuando antes esperábamos la doce Y teníamos que usar de referencia A la sirena de la fábrica de acero? Querido ¿A dónde fue a parar la fábrica de acero? Y lo que es peor ¿A dónde fue a parar la sirena? La cartera, traeme ¿Qué? Ya, Tito, yo no sé por qué estamos tan alegres Y nuestro porvenir es más turbio Que las aguas de la chulera ¡Tan bien! ¿Y qué creen las cosas que... ¡No tengamos la onda, tío! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Vamos, vamos! Bueno, chicos, atención Son las doce de la noche Los invito a brindar ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, campeón! 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 ¡Feliz Navidad, campeón!